Blin blin Batman y Death Blow es un comic de un solo numero que cuenta con las colaboraciones de dos grandes leyendas de la industria se trata nada mas y nada menos que de Brian Nazarello escritor estrella y segundo calvito mas famoso de DC después de Frank Miller y de Lee Bermejo increíble dibujante y carita de modelo es en serio si quemaran sus manos y quedaran inservibles aun podría tener una carrera decente en el modelaje para los marginales proletos que no saben nada Brian y Lee se harian famosos por sus colaboraciones en comics como Lex Luthor y The Joker epicos tambien Batman y Death Blow es un comic que resalta por la belleza de su arte no es por exagerar pero deberian estar en una galeria de museo chequen nada mas estos increibles dibujos en esta aventura Bruno Dias y Death Blow deben de tener a un psicopiromano cada uno con sus metodos y descubriremos los motivos que tiene cada uno para encontrar a este peligroso villano que puedo decir este numero me gusto muchisimo y creo que el arte en veces logra opacar la historia que en mi humilde opinión es un tanto confusa para los nuevos lectores Batman y Death Blow es un comic de lectura obligada para los amantes del hombre murciélago pero puede decepcionar a los lectores veteranos y mas experimentados si quieren leerlo en México esta editado por DC a un precio bastante decente en la descripcion del video dejo una liga para poderlo descargar esto es bajo su propio riesgo muchas gracias les agradecemos sus likes y su suscripcion hasta pronto blin 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 blin